y y hola como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo quiero felicitar a todos los gamers del mundo en el día del gamer que hoy 29 de agosto del año 2023 así que ya que les saben disfrute este hobby que es uno de los mejores hobbies bueno para mí es uno de los mejores hobbies todo el que es jugador entenderá lo que le quiero decir así que disfruten en este día tan especial todos esos gamers del mundo un saludo de parte de El Blonde